Estamos aquí en Somo Seco con el director de boleto educativo, Robert Benegui, que no podíamos no invitarlo dado a lo que ocurrió estos últimos días, tanta gente que se está inscribiendo para estudiantes de todos, todos los niveles, docentes y asistentes escolares y él nos va a contar mucho al respecto cómo se fue llevando a cabo todo esto, cómo se fue obteniendo esta reivindicación que viene ya de larga data y los pasos, el proceso para inscribirse y todo lo demás. Está aquí con nosotros Robert Benegui. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy contentos, como señalaba recién, arrancó el boleto educativo gratuito 2023, el tercer año de implementación en toda la provincia y la verdad que venimos teniendo números que nos gustan, más de 90.000 inscriptos desde el lunes que arrancó la inscripción. Verán que este año arrancamos bastante antes, esto tiene que ver con que en los años anteriores, 2021 y 2022, los estudiantes y también los docentes nos pedían que arranquemos antes, por un lado, en lo que es nivel universitario, porque en febrero arrancan las mesas de exámenes de los chicos y ya se empiezan a trasladar por las distintas localidades y también porque en febrero arranca lo que es el proceso de recuperación de aprendizaje en lo que es el nivel secundario, entonces también por eso nos pedían que arranquemos antes, bueno, arrancamos el 23 de enero y van a poder utilizarlo desde el primero de febrero. Ahí vamos, desde el primero de febrero. Viajes gratis. Y cómo, viajes gratis, para todo el nivel inicial, estudiantes nivel inicial, docentes y asistentes escolares, como también mencionaba anteriormente. A ver, contame un poco cómo es, cómo nos podemos inscribir, cuáles son los pasos a seguir, cuántos boletos también se pueden usar por día, porque no es para viajar absolutamente durante todo el día a cualquier lado. Exactamente, bueno, son dos pasajes por día, es uno para ir al establecimiento educativo donde uno estudia o trabaja y otro para regresar a casa. Son dos pasajes por día, tanto en el urbano como también en el interurbano y después vamos a hacer mención también un poco a lo que es ruralidad, porque también abarca el boleto educativo rural. La inscripción es muy sencilla, se hace todo desde casa, sin necesidad de ir a una oficina ni tampoco presentar ningún tipo de papel o documentación, todo lo podemos gestionar desde casa, online, sí, de manera virtual a través de la página web de la provincia de Santa Fe. Esto es www.santafe.gov.ar barra boleto educativo. O la otra opción que es descargándose la aplicación boleto educativo en el celular. Por cualquiera de esas dos opciones, se habilita un formulario web, en ese formulario web se cargan datos personales de quién va a hacer uso del boleto educativo y los datos del establecimiento educativo. Solamente eso es lo que tiene que hacer el usuario que quiera acceder al boleto educativo. Todo el resto lo realiza la provincia, es decir, el cotejo de datos, si se cumple con los requisitos, es tarea que hace la provincia con el Ministerio de Educación y con cada una de las universidades con sede en la provincia de Santa Fe. Lo único que tiene que hacer el usuario es cargar los datos personales y los datos del establecimiento. Ahí le va a aparecer como trámite pendiente hasta tanto se verifiquen los requisitos. Que en el caso de los estudiantes, recordemos, son estudiantes de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universitario, tanto del sistema público como del sistema privado. En ese caso, los estudiantes alcanzan con que sean alumnos regulares de los establecimientos declarados y en el caso particular de los universitarios tienen que haber aprobado al menos una materia en el último año. Por supuesto, con excepción de los ingresantes que no podemos pedirles ese requisito. Y luego en lo que es docentes y asistentes escolares tienen que estar efectivamente prestando servicios en los establecimientos declarados. Una vez que se corroboran el cumplimiento de esos requisitos, bueno, el beneficio pasa a estar activo, le va a figurar activo en la aplicación o en la página web de la provincia y ya pueden viajar de modo gratuito. Ahí vamos. Y económicamente, en términos más de números, considerando un cursado de lunes a viernes, dos pasajes de colectivo, ¿cuánto se está ahorrando la persona, el estudiante que forma parte de este boleto educativo? Bueno, un estudiante que utiliza, por ejemplo, el urbano de Rosario, cerca de los 4.000 pesos por mes. Por eso también, y en el interurbano, por supuesto que los importes son mucho más altos porque el transporte interurbano está también mucho más caro. Bueno, el ahorro, sobre todo si tenés una familia con dos chicos estudiando o si alguno de la familia también es docente, es realmente considerable. Si a eso le sumás otros programas, por ejemplo, del gobierno de la provincia, como puede ser Billetera Santa Fe, la verdad que la ayuda al bolsillo de la familia es realmente alta y sobre todo en un contexto económico que sabemos es muy complicado. Cada recorrida que hacemos en cada ciudad que visitamos nos manifiestan primero cuánto es el ahorro en términos económicos que le significa el boleto educativo y luego en qué usan ahora ese dinero que antes venían destinando al costo del transporte. Por ejemplo, para comprar útiles escolares, para las fotocopias que están carísimas, para la vianda que llevan en la escuela. Es un poco la finalidad también del boleto educativo. Por supuesto, garantizar el acceso de todos los chicos y chicas a la escuela y que cuando terminan la primaria puedan seguir estudiando lo que es el nivel secundario y terminada la secundaria puedan elegir también una carrera terciaria o universitaria. Y por supuesto también la reivindicación histórica que implica el boleto educativo. Hay generaciones que dieron hasta la vida por la lucha por el boleto estudiantil. Así que también desde ese lugar, desde lo simbólico, es realmente muy bueno. ¿Por qué en Santa Fe, por qué crees vos que en Santa Fe se tardó tanto tiempo? Porque Córdoba hace 12 años, desde el 2011, que esta reivindicación, que este derecho existe en Córdoba, por ejemplo, y 12 años después, recién aquí en la provincia de Santa Fe se está llevando a cabo. ¿Por qué crees vos que se demoró tanto esto? Bien, sí, como decís vos, de la Sota, el gobernador de la Sota lo sacó en Córdoba en el 2011, nos llevó bastante ventaja en ese sentido. Nosotros de hecho hemos tomado un poco el modelo de Córdoba, cómo se implementó allá para poder diseñar la implementación en la provincia de Santa Fe. Yo creo que tiene que ver con una decisión política, en este caso actualmente del gobernador Omar Perotti, de llevarlo a cabo. Y creo que no se hizo antes, quizás porque se tuvo otras prioridades. Pero lo que queda demostrado a partir de ahora, que nosotros también lo que decimos es un poco que el deseo es que se convierta en una política de Estado y que las gestiones que vengan, las gestiones próximas, mantengan este derecho para los estudiantes. Yo creo que también es una conquista que se le va a hacer muy difícil al gobierno próximo recortarla. Creo que se le va a hacer muy difícil. Y lo que queda demostrado de estos años de gestión, el tercer año de la implementación del boleto educativo, es que se pudo hacer. Entonces, los recursos estuvieron, si pudo Perotti va a poder el próximo gobernador o la próxima gobernadora hacerlo. Y bueno, dependerá un poco también de cuánto la gente luche por que se mantenga este derecho. El deseo, por supuesto, siempre es que se convierta en una política de Estado que perdure en el tiempo. Eso, al igual que Billetera Santa Fe. Al igual que Billetera Santa Fe. Que también es necesario. Que también es necesario. Ahora, en cuanto a la falta de decisión política o cuestiones de ese tipo, mucho se especuló. Por eso también estaría bueno que hablemos un poco de los requisitos, no solamente para inscribirse y formar parte y ser beneficiario de este derecho que es el boleto educativo, sino también para sostenerlo. Porque existía años anteriores, yo me acuerdo cuando cursaba en la facultad, mis primeros años, por allá en el 2013, que había algunos que decían, bueno, pero cuánta gente se va a inscribir en una carrera solamente para ahorrarse el boleto o para ahorrarse unos boletos y todo eso. Entonces, para poder sostenerlo, ¿qué es lo que hay que hacer y cuáles son los requisitos? Bueno, recordemos que fue promesa de campaña del actual gobernador Perotti. No pudimos implementarlo en el primer año de gestión por la pandemia, 2020, pandemia, falta de presencialidad en las aulas. No pudimos implementarlo, sí en el segundo año de gestión, 2021, y ese año con 4.500 millones de presupuestos. Porque recordemos que el boleto es gratuito para el usuario, pero la provincia de Santa Fe paga el costo de ese pasaje a cada una de las empresas. Por eso hay un presupuesto anual asignado para solventar esta política pública. En el primer año, fue el 2021, 4.500 millones. En el segundo año, que fue el 2022, 6.200 millones. Y este año, 2023, 7.400 millones. En ese primer año, como señalé, el 2021, superamos los 240.000 inscriptos en toda la provincia. En el segundo año de implementación, que fue el año pasado, el 2022, superamos los 300.000 inscriptos en toda la provincia. Y la expectativa para este año, por supuesto, es superar los números del año pasado. Vamos a recorrer cada una de las escuelas en un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación para garantizar la llegada a todos y a todas. Sobre todo teniendo en cuenta que la inscripción es virtual, es 100% digital y que hay muchísimos barrios de nuestra provincia, de nuestras localidades que carecen de acceso a la conectividad. Entonces, es necesario que el Estado llegue a esos barrios, a esas escuelas, para garantizar que todos los chicos se pueden inscribir. Bien. Y como te digo, para sostener, para poder continuar siendo beneficiario de todo esto, ¿hay que tener una materia rendida por año? En el caso de los universitarios, al menos una materia. En algún momento alguien me lo cuestionó a eso. Y nosotros lo que planteamos es que es tanto el esfuerzo en términos de recursos aportado por la provincia de Santa Fe a este programa, que lo único que le pedimos, no te pedimos que lleves la carrera al día, porque también sabemos que hay trabajadores que llevar una carrera al día se les dificulta mucho. Pero por lo menos una materia en todo el año, como para que también haya, del otro lado, sea unida y vuelta, el esfuerzo que hace la provincia también sea, desde el otro lado, reconocido, por lo menos aprobando una materia. Claro, tal cual, y que también es un beneficio personal para el estudiante, que se acerca muchísimo más a obtener su título. Y a consagrarse, de alguna manera, universitariamente. Como hay otras políticas también, la asignación, que digo, también hay que hacer, llevar al día lo que es el carnet de salud, vacunas, bueno, y demás. Desde el boleto educativo, lo único que le pedimos a los estudiantes universitarios es haber aprobado una materia. ¿Cuánta gente, como hablábamos anteriormente, también hace unos instantes, cuánta gente que dejó la vida por el boleto educativo, qué implica para vos, vos que sos nada menos que el director del boleto educativo, esta reivindicación histórica? Bueno, cuando fuimos convocados, la verdad que fue un gran desafío. Fuimos convocados allá por el 2019, pero el desafío después fue doble, porque además había que salir en pandemia. Eso es. El desafío fue doble. Si ese tiempo, que fue el 2020, lo usamos para reunirnos con sindicatos y gremios docentes, con federación de estudiantes secundarios y también terciarios, para entre todos pensar cuál era la mejor forma de implementarlo. Y a medida que el programa avanzó, también se le fueron haciendo modificaciones, perfeccionamientos, decimos nosotros. Había, por ejemplo, establecimientos que al principio no estaban incluidos y los fuimos incluyendo a medida que el programa avanzaba. Así fueron, por ejemplo, los centros de educación física, bibliotecas pedagógicas, cocinas centralizadas, talleres de educación manual, que originariamente no estuvieron en el programa, pero sí los fuimos incorporando a medida que avanzaban los meses. Ahí va, y se fueron incorporando y se fueron sumando a todas estas políticas. Y eso hace que también crezca el número de beneficiarios, porque cuando introducís al sistema escuelas nuevas, establecimientos nuevos, bueno, por supuesto que es más la cantidad de gente que accede al beneficio. Sí, y es muy satisfactorio que esto suceda por toda la controversia que también se generó, porque cuando son reivindicaciones grandes, muy grandes, como se puede mencionar un montón más, que son de diferente Cádiz, pero que no dejan de ser reivindicaciones y derechos al fin y al cabo. Siempre hay puntos de controversia y miradas adversas, de alguna forma, mucha gente sostenía en su momento que les parecía injusto que los estudiantes tengan boleto y que los trabajadores no, por ejemplo, para ir a su trabajo. Bueno, sí, en realidad es una inversión en educación, una inversión en el futuro de nuestra provincia. Siempre el gobernador nos insiste en que quiere que la provincia de Santa Fe sea la provincia en donde mayor cantidad de estudiantes secundarios terminen ese nivel y puedan acceder luego a un estudio terciario o universitario. Y la reivindicación, por supuesto, que hacemos también desde lo que es el sistema educativo. Hoy estamos, por ejemplo, en búsqueda de 4.000 chicos que terminaron la primaria y no se anotaron a la secundaria. También nosotros como boleto educativo salimos ahí en esa búsqueda a aportar lo nuestro. Y es un poco el territorio de las oportunidades. El gobernador siempre nos dice que la escuela es el territorio de las oportunidades y en ese camino va el boleto educativo gratuito. En ese camino va el boleto educativo gratuito. Y hay otras reivindicaciones por conquistar todavía. Hablando de algunas de ellas. Sí, bueno, sí, te comentaba que estábamos también trabajando el voto joven en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe es la única provincia en toda Argentina que no tienen los chicos y chicas de 16, 17 años la posibilidad de elegir cargos locales. Esto es, pueden votar al presidente, al vicepresidente, diputado nacional, senador nacional, pero no pueden elegir a sus concejales, al intendente, intendenta, gobernador, gobernadora, no pueden elegir a sus legisladores provinciales. Y lo creemos como un sinsentido, que así sea. La única provincia que restaba era Corrientes, pero la aprobó el pasado 6 de septiembre del 2022, aprobó un proyecto del Poder Ejecutivo. En la provincia de Santa Fe, ya por tercera vez, insiste el gobernador Perotti con un proyecto presentado en la legislatura. Está debatiéndose ahora en el Senado. Lo mandó a Extraordinarias y esperamos que en el mes de febrero sea tratado, como digo, porque es un sinsentido que sea la única provincia que no tenga voto joven. Hay algunos argumentos que esgrimen a algunos legisladores que tienen que ver con la Constitución, porque la Constitución plantea que el voto debe ser a partir de los 18 años. Nosotros entendemos que lo que está hablando la Constitución es el voto obligatorio, que va a seguir siendo obligatorio a los 18 años. Eso no se modifica. El proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo, pero también hay otros proyectos de algunos diputados provinciales, como puede ser Carlos del Frade, Paola Bravo, Oscar Martínez y Rubén Giustiniani, que también plantean este voto joven de carácter opcional. Es decir, va a poder votar aquel que quiera ir a votar, que tenga deseos de ir a votar. Quien no quiera se queda en su casa y por no ir no es sancionado. Por eso decimos que no choca con ningún precepto constitucional. Muy bien. Por ahora entonces se continuará la lucha por esa reivindicación. Por lo pronto al menos hay boleto educativo gratuito, que no es poca cosa, que es muchísimo. Muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, recordarnos entonces para inscribirnos, para todos los estudiantes que se quieran inscribir. Para inscribirse, www.santafé.gov.ar barra boleto educativo o descargándose la aplicación boleto educativo en el celular. Y si me das un segundo más, menciono las redes sociales, porque también nosotros generamos mucho contenido ahí, videos tutoriales de cómo inscribirse y mucha información. ¿Se pueden realizar consultas también? Valiosas, sí. Ahí vamos. Instagram, Twitter y Facebook nos buscan como Boleto Educativo Santa Fe. Ahí vamos. Va a estar todo figurando aquí en el Zócalo, como lo están viendo. Muchísimas gracias, Robert, por venir. Muchas gracias a ustedes. Y cuando quieras sos bienvenido para dialogar acerca de todo lo que están haciendo, gestionando y llevando a cabo. Y a disposición. Muchísimas gracias. Vamos a una breve, breve pausa. Y continuamos con mucho más de Somos ECO. Somos ECO.